Buenas de nuevo, flippings. Pues sí, vamos a seguir con Space Power, vamos por el 29 y bueno, vamos a ver qué tal se nos da, ¿vale? Lo que os expliqué antes en el vídeo anterior, así que bueno, vamos a seguir... en este caso no quiero, voy a seguir subiendo de nivel, por ejemplo, Lord Blood. Venga, algo rapidito. Este es como Ratatouille, pero en perro maligno, ¿no? Bueno, voy a hacer nada, voy a ver qué tal. Vale, uno y dos casi, casi a punto. Vale, no pasa nada. Hace una calor para morir. Y bueno, vamos a ver a quién podemos darle matraca. Por ejemplo, vamos a darle al perro y ya Malvatron morirá en la siguiente. Sin problema, muerto. Venga, seguimos. Vale, ya vamos a ir atacando, ya vamos a ir atacando bastante poco, porque ya los créditos requieren... requieren casi 11, ¿vale? Este es el mutante que regalas de arriba, castigo. ¡Vamos! ¡Claro! Vamos a ir. ¡Claro! 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 ¡Faicione! ¡Para ir! ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos a atacar! Hemos atacado a lo más fuerte para ahora atacar después con Lord Blood, el ataque triple, para así dejarlo todo muerto o casi muerto. Vale, vamos a ver qué tal va ahora. A ver cómo se nos queda la situación. Vale, uno. Bueno, vamos a ir entonces a por castigo. Vale. Vamos por lo menos a eliminar a uno de los dos. Vale, pues nada, ahora queda el último. Y ya está. Venga, uno menos. Ahí estamos. Vale, ya hemos ganado el escudo, más un 100% de escudo, ¿vale? Bueno, ahora ya valen 11, ya valen 11, ya valen un poquillo más caro. Bueno, ya tenemos este nivel 30, no vamos a seguir abusando de él, ¿vale? Vamos a utilizar alguno que tenga un ataque triple. Creo que el señor ahora mismo, por ejemplo. Y vamos a utilizar a estos dos, ¿vale? Que están de aquella manera, o bueno, a estos, mejor, que tenga la vida completa. Vale. Vale. Vale, ahora vamos a utilizar la mantis. Perfecto, 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 perfecto. Vamos a ver qué tal se pone la cosa. Vale, vale, casi dos muertos. No pasa nada. Voy a atacar a la arriba, ¿por qué? Para ahora el ataque triple del coloso. No me acuerdo el nombre exacto. Maté a los dos. No era coloso, tío. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? El señor del abismo, copón. Vale, pues ahora sí. Perfecto, suben los tres. Vale, seguimos. Nos quedan dos. Exactamente dos. Bueno, esta vez vamos a utilizar... Vamos a utilizar... Vamos a utilizar... Vamos a utilizar... ¿A quién utilizamos? Bueno, vamos a utilizar de nuevo al señor del abismo. Y vamos. Vale. Vamos a utilizar... Vale, pues vamos a utilizar por ejemplo aquí, a ver si, ¿qué tal? Vale, le quita bastante vida. Vamos de nuevo aquí. Ahora con el señor del abismo quizá matemos a dos. En este turno matemos a dos. O eso espero. Pues no, no me ha matado a ninguno, eso está muy bien, está de lujo. De lujo, de lujo. Vale, pues vamos a intentar no matar a nadie. Pero vamos a asegurar. Vale, aseguro metiendo el de arriba y así me quito los dos ataques de aquí arriba. Vale, y este ahora queda listo. O no, porque tengo la disminución de ataque. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues sin problema. Perfecto, suben de nivel, de lujo. Último combate. Vamos a coger ya a alguien más gordo, ¿vale? Para asegurar. Y bueno, vamos a subir los que tenemos que subir. Sí, ya lo he explicado en los vídeos anteriores que es lo que ocurre. Así que no pasa nada. Bueno, vamos a darle a Malbatrón. Vale, me va a tirar un ataque rapidito. Que es para eliminar a estos enemigos trochos. Bueno, de nuevo vamos a acabar por lo menos con Malbatrón. Hasta luego. Y ahora acabamos con los dos restantes. Pues nada, amigos. Ya esto es todo. Finiquitado, superado a la noche. A ver si me da tiempo a regenerarse todos los tiques y subir otro vídeo. Si no, mañana subo otros dos o tres vídeos, ¿vale? Achuchando, 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 ¿vale? Así que nada, espero que os esté gustando, que os esté sirviendo, que os esté ayudando. Y bueno, like, ya sabéis. Dentro de poquito, dentro de poquito, pues estamos muy arriba. Así que nada, manita para arriba, que ayuda mucho.